¿Qué es el vocabulario 4 nivel intermedio? Huevo, crema, chícharos, plátano, manzana, pescado. Dulce, papas, galleta, sopa aguada, arroz, hamburguesa, pasta, jamón, camarón, agua, bebida, aceite, aguacate, ajo, azúcar, mermelada, cajeta, miel, caldo, consomé, cebolla, cereza, chile, chile poblano, chile pimiento morrón, cerveza, chocolate, tacos de pastor, tacos de chorizo, corunda, durazno, elote, enchiladas, fresa, frijoles, fruta, lechuga, licuado, limón, jitomate, jugo, mango, guayaba, melón, mezcal, atún, bistec, naranja, pan, pastel, pera, piña, pozole, muy bien, ahora vamos a ver palabra por palabra vocabulario 4 nivel intermedio alimentos alimentos con esta figura vamos a hacer en nuestra boca alimentos o comida pollo, pollo, miren la letra E la vamos a cerrar y la vamos a abrir a la altura de nuestra boca pechuga de pollo tocamos nuestra pecho y después volvemos a hacer la letra L abriéndole y cerradura a la altura de nuestra boca pechuga de pollo cacahuate vamos a cerrar nuestro puño con el pulgar arriba y la letra L la vamos a poner aquí y como si estuviéramos pelándolo lo ven aquí cacahuate mantequilla mantequilla con la letra N juntamos la mantequilla carne carne va a ser en el dorso de la mano con... no lo podemos hacer en la muñeca no porque sería médico aquí en el dorso de la mano carne o también lo podemos decir así carne leche leche letra L y sube y baja leche o también podemos hacer este movimiento leche huevo huevo la letra H va a tomar la figura del blanquillo o el huevo y dos golpecitos huevo crema crema manos en la misma configuración y baja crema y manteca lo vamos a hacer por el otro lado crema manteca chicharos chicharos dedo índice y después con esta configuración manual hacemos esto que serían como las bolitas del chicharo en la vaina verdad chicharos o podemos decir verde y después como si aventáramos una canita chicharos plátano manzana ponemos nuestra mano en esta configuración y vamos a pelar la banana o el plátano manzana letra M en círculo sobre nuestra mejilla manzana pescado con esta configuración vamos a hacer hacia adelante pescado dulce la letra N o la letra U sobre nuestra boca y esto es dulce papas a con A y la vamos a pelar fíjense estos son papas papas a la francesa vamos a hacer la configuración galleta galleta miren la letra L la vamos a hacer así y vamos a masticarla una dos o tres movidas si ustedes lo hacen una sola vez es hostia entonces galletas sopa aguada sopa aguada nuevamente esta configuración manual y vamos a hacer círculos sopita aguada arroz con la letra A en esta parte de nuestros dedos hacia afuera arroz hamburguesa ambas manos las cerramos un poquito y hacemos esto tiene que ser nuestra pura mano no lo hagan así porque esto es cocodrilo vamos pasta pasta espagueti baja nada más la letra Y baja espagueti o pasta jamón como si estuviéramos haciendo la acción de cortar el jamón en forma de círculo o derecho hacia abajo camarón 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 la letra E la volvemos a cerrar y hacemos esto camarón agua dedo índice y lo flexionamos puede ser a la altura de nuestra boca o aquí agua bebida bebida bueno vamos a hacer en este caso la figura de un vaso y lo vamos a tomar también puede ser así y decir que lo estamos tomando bebida aceite aceite con la letra Y boca abajo y como si estuviéramos vertiendo el aceite aguacate la letra H nuevamente tomamos la figura del aguacate y vamos a tocarlo en la frente aguacate o vamos a hacer la letra A y con esta figura como si estuviéramos sacándolo de su cascarita aguacate ajo dedo índice y lo vamos a tallar en la nariz la puntita de la nariz ajo azúcar con la letra A tallamos en la barbilla azúcar mermelada 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 tomamos el tarro con la letra M y vamos a tomar la mermelada puede ser mermelada de fresa, mermelada de viña, que es de la que ustedes gusten cajeta vamos a tallar en nuestro dedo y después con nuestra lengua cajeta miel con la letra M miel o vamos a decir abeja y después miel caldo caldo con carne y verduras en esta figura con la letra C la abrimos y en nuestro codo y consigue consome con esta posición igual hace abierta y en esta parte del dorso de la mano consome el caldito con la barbilla cebolla abrimos la mano aquí tocamos en la barbilla y hacemos esto cebolla cereza vamos a hacer la configuración de pera y después vamos a tocar sobre nuestro labio aquí donde hacemos la V entonces decimos cereza chile con esta figura hacia afuera y pica ¿verdad? chile chile poblano nuevamente chile y el chile poblano pues lo asamos por eso es esta figura chile pimiento morrón nuevamente chile y después la figura del pimiento morrón cerveza tomamos la botella y con la V flexionada la destapamos chocolate vamos a tallar adelante y atrás vamos a hacer la figura del chocolate este que viene en barrita pues hacemos esto y después la figura de la barrita si es en figura circular pues igual vamos a hacerlo así si es un chocolatito caliente pues con la taza y si es una bebida fría de chocolate pues en un vaso corunda para la ceña de corunda vamos a poner nuestra mano base en esta posición y vamos a quitarle la hoja a la corunda durazno la letra D seña inicializada y arriba y abajo durazno o podemos hacer la forma de la fruta y la tallamos durazno elote con la letra B sobre nuestra boca vamos a hacer este movimiento arriba y abajo elote también puede ser maíz enchiladas pican entonces primero chile y después las envolvemos o podemos hacer chile y después la tortilla enchiladas fresa con esta figura sobre nuestra nariz fresa puede ser la fruta o como cuando le dicen a alguien que es bien fresa fresa frijoles con la letra G y nuestros dedos en vez de estar estirados como cuando decíamos acapuntar pues ahora vamos a hacerlos así bolita y hacemos este movimiento puede ser así o así como quieran frijoles también lo pueden ver sin el pulgar así frijoles fruta con la letra F hacia arriba fruta fruta lechuga la H abierta y vamos a hacerlo hacia arriba lechuga licuado igual que la figura de licuadora puede ser licuado o licuado limón ay pues vamos a imaginarnos como cuando chupamos un limón así igualito y con este movimiento en nuestra cara limón jitomate con la letra L la vamos a flexionar un poquito y hacemos esto podemos dar dos golpes o uno solo jitomate no arriba y abajo porque esto significa sexo entonces nada más así jitomate jugo con el dedo meñique abajo de la comisura de nuestra boca jugo o podemos decir naranja y después tomar jugo o jugo mango mango con la letra M tallamos hacia abajo damos la vuelta y volvemos a tallar guayaba la letra L la letra L la volvemos a flexionar y adelante y atrás guayaba melón es la letra H y la vamos a cerrar aquí cerramos y sube vamos a hacer la figura de una rebanada de melón melón mezcal gollón la letra D con la letra D aquí Con la letra L flexionamos un poquito y baja. Pueden verlo así o algunos la abren al final. Nuevamente esta configuración y movemos hacia delante y hacia atrás. Manos abiertas, vamos a tocar aquí esta parte de nuestra mano, vamos a chocar y hacemos adelante y atrás. Piñame. Pozole. Pozole. Con la seña de maíz, la letra B, arriba y abajo. Y después agarramos el plato y nos lo comemos. Pozole. O podemos decir con la letra P y a la altura de nuestra boca. Pozole. Muy bien, pues por hoy terminamos la clase. Ya saben, hay que compartir nuestros conocimientos con quien quieran ustedes que aprendan y los acompañen. Y recuerden, vamos a hacer esta seña. Recuerden, quédate en casa. Usa el cubrebocas para rechazar el coronavirus. ¿Verdad? Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.